Familias para los adultos, ¿por qué no ponés Mendy con su mujer en Belgrano de Núñez pero adentro de Wilson? Y así otros pueden salir de Wilson y atraer más familias, pero para construir esta comunidad en vez de abrir otra comunidad. ¿Con qué te encontraste y qué tenés hoy? ¿Qué crees que los atrae, qué los atrapa para quedarse? Una de las cosas que tenemos acá es que cada evento que hacemos, casi cada evento que hacemos, tenemos un evento en el mismo horario para chicos. No hacemos cosas para la familia, sino siempre hay un enfoque en los chicos. Y si hacemos algo para toda la familia en general, es algo para chicos que los padres vienen para atraer a los chicos, para acompañar a los chicos. Pero siempre cuando empezamos a pensar en un evento, empezamos pensando en algo para los chicos. Y a veces cuando haces un evento, entonces los padres quieren venir pero no tienen nada que hacer, los chicos no van a disfrutar, no tienen donde dejar a los chicos. Pero en el momento en que los chicos quieren venir, es muy difícil por un padre decir a su hijo que no, no vamos porque no me interesa. Me parece que este enfoque en los chicos es uno de los secretos del éxito que nosotros vemos acá en los últimos tres años. ¿Se acercó mucha más gente? Mucha más, mucha más gente. ¿De la escuela y de fuera de la escuela también? Afuera de la escuela, pero principalmente de la escuela. Hay muchos de la zona también que vienen, que se acercan. Hay más que vienen y después ponen sus hijos en la escuela. Y hay amigos de familias de la escuela que ellos invitan a un evento y después tenemos familias que llegaron a la escuela así, que vinieron a un evento como amigo de alguien. Y después ellos anotaron sus hijos en la escuela porque les gusta el ambiente y las familias que hay acá. ¿Trabajan en forma paralela la comunidad y la escuela? Trabajan en forma paralela que nosotros antes de hacer algo siempre hablamos con la escuela. La escuela habla con nosotros para ver si, para no hacer cosas en el mismo horario, no hacer programas en el mismo horario. Pero cada uno tiene su cabeza que maneja su parte. Tenemos el director general que él es responsable por toda la parte educativa de la escuela. Y yo no me voy a meter en esto. Si él tiene una pregunta lógica, él me va a preguntar. Ahora también tenemos el rabino Gat Pichel, que está trabajando full time en la escuela. Que la mayoría de las preguntas conectadas con la escuela van a la escritoria de Gat en vez de mi escritoria ahora. Pero trabajamos juntos, pero el trabajo hacemos separados. Porque cada uno enfoca en su parte. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A mí me gusta mucho tener familias en mi casa los viernes a la noche. Conocer las familias no solamente en el ambiente comunitario, sino en una manera más individual, más personal. Y también cuando tenemos estas familias en la casa y vemos como los chicos enseñan a los padres como hacer el mitilatia daim, por ejemplo. Y el padre pregunta, ¿qué es la brahat para esto? Y él dice después, sí, en la casa siempre él me hace cumplir y decir la brahat. Yo estaba en Nueva York en el Kino Sashlujim con alguien de la comunidad. Y sábado a la noche, él me llamó y me dijo que él habló con su hija. Y ella estaba quejando que ellos no hicieron Abdalá esta semana porque él no está. Y él me dijo que Abdalá realmente nosotros nunca hicimos hasta que mi hija vino y empezó a gritar que ella quiere hacer Abdalá. Y esto es algo que pasa mucho en Nueva York porque las familias acá no tienen un profil especial. Es un lugar que cada uno se siente cómodo acá. Tenemos un ambiente muy, muy abierto donde todos pueden aprender. Pero el crecimiento existe siempre, cada uno en su velocidad, cuando él está listo a seguir. Pero los chicos están acercando a los padres y esta es una de las profecías acerca de los días de Mashiach. Que los chicos van a atraer a los padres, van a acercar a los padres al judaísmo. Y si quieres un ejemplo, que estamos en la época de Mashiach o listo para la época de Mashiach. Wilson es un buen lugar para venir, para ver esto porque es algo que vemos todos los días acá en esta institución. Contanos brevemente en qué consiste la actividad de todos los días en Wilson. Bueno, tenemos la escuela primero y aprovechamos del hecho que los padres traen a los chicos a la mañana, que ellos llevan a los chicos a la mañana y nosotros empezamos un miñán. Que tenemos cada día un miñán chajarí, que hay hombres en la comunidad que cuando no vienen al miñán no rezan. No es para los religiosos de la comunidad, sino es para los padres que ya están y ya tienen los amigos adentro. Entonces ellos dicen, vamos a entrar. Muchos que empezaron solo entrando para ponerte filín, porque ellos querían que yo no los molesta más. Ahora vienen todos los días para rezar con el miñán. Y en miñán ahora tenemos más que 20 hombres en un día común. Y esto no siempre fue tan fácil llegar a 10. Tenemos todos los jueves clases para hombres. Los lunes tenemos una clase para hombres. Mujeres tienen los jueves a la mañana y miércoles a la noche. Tenemos el JLI, Jewish Learning Institute, que empezamos hace dos años atrás. Acá en la comunidad donde tenemos clases para parejas. En todas las fiestas tenemos actividades. La verdad es que tenemos las cosas que hacemos siempre y después hay las cosas especiales. Y es mucho trabajo, pero ves los frutos del trabajo y esto es algo muy, muy bueno. ¿Cómo invitarías a la gente que nunca se acercó a Wolfson? ¿Qué les dirías para que se acerquen por primera vez? Depende quién es la familia. Tenemos muchas familias en la escuela que por ahora no vienen a cosas en la comunidad. Entonces con ellos es muy fácil. Tenemos acá, ellos vienen cada día, estoy en la puerta a la mañana, a la tarde, saludando a los padres, hablando con los padres, invitando a los padres. Y después hay boca a boca, la gente habla con los amigos. Cada tanto hay un asado puede ser acá en la comunidad. Y alguien invita a un amigo y el amigo invita a un amigo. Y así empieza a difundir que aparte de los shiurim y los tefilotos, hay acá un grupo de gente interesantes, jóvenes, buenos. Y es un ambiente muy, muy lindo acá. Y esto es algo que atrae a una familia. Es algo que atrae. Cada uno quiere una comunidad buena por su familia. Y muchos encuentran esto acá.